En Santa Marta por fin fue detenido el denominado terror de las pasajeras, se trata de un taxista que según las autoridades sometía y abusaba, principalmente de menores de edad. Winton de Farías, ¿qué más se sabe de este hombre? Hola, buenas tardes, se trata de un joven de 21 años de edad, es oriundo de la capital del departamento de La Guajira y llevaba aproximadamente año y medio ejerciendo como taxista en diferentes calles y avenidas de esta ciudad. Ante la fiscalía hay cuatro denuncias en su contra por el mismo delito, acceso carnal abusivo. En las últimas horas fue trasladado hasta la cárcel Rodrigo Bastidas de la ciudad de Santa Marta tras ser asegurado por un juez de control de garantía. Según la policía, José Alberto Yepes Ariña, de 21 años, recogía a sus víctimas y luego abusaba de ellas. En la fiscalía reposan cuatro denuncias contra él. Una víctima, la cual fue abusada sexualmente y tenemos otra persona que ya nos ha puesto la denuncia que decía un acceso canal violento contra una menor de 14 años. El llamado terror de las pasajeras fue detenido en el barrio 11 de noviembre en el nororiente de Santa Marta, tras un trabajo intenso de inteligencia adelantado por la Sijín. Con los rastros y con las placas del vehículo iniciamos el proceso de verificación y de recoger pruebas de elementos importantes para la investigación. Y aquí fue lo que pudimos lograr, esa individualización de esta persona. El hombre podría ser condenado a más de 10 años de prisión. Generalmente sacaba a su víctima fuera de la ciudad en sitios bastante recónditos y que no llega a la fuerza pública y que le permite ocultar el vehículo para poder acceder a las mujeres. Después de la audiencia pública, el taxista fue enviado a la cárcel de Santa Marta. El número de la placa, así como también la identificación de esta persona a través de sus rasgos físicos, fue fundamental en la investigación para que integrantes de la Sijín, de la Policía Metropolitana de Santa Marta, pudieran dar con su captura. Este hombre, repetimos, ya se encuentra en la cárcel distrital y en los próximos meses un juez de conocimiento será el que defina su situación jurídica. Información desde el centro de Santa Marta, Winton de Farías, Noticias Caracol.